Negro como la noche Mi nombre es Marta. Ahora ya soy una mujer mayor, pero nunca he olvidado lo que sucedió aquel verano de 1945, cuando apenas tenía 8 años. En ese entonces vivíamos en un pequeño ejido, muy cerca de Barroterán, en Coahuila, México. Sin luz eléctrica ni agua de llave, para lavar o bañarnos íbamos al arroyo que corría a unos 100 metros. En ese tiempo estábamos en casa con mi abuela, una tía y sus dos pequeñas hijas, porque mi mamá se había separado de mi papá años atrás. Aunque éramos muy pobres, yo no lo sentía así, porque todas las personas que conocíamos lo eran. Había ocasiones que solo comíamos cebolla con tomate y chile, todo de nuestra propia huerta, eso sí, lo consumíamos con gusto. Solo tomábamos agua sacada de la noria. Aunque éramos pequeñas, eso no nos impedía ayudar con las labores de la casa. Cuando caía la noche, nos alumbrábamos con quinqués de petróleo. Mi abuela no paraba de contarnos historias de miedo. En ese tiempo, escuchar de brujas que se aparecían después de ver una bola de fuego era de lo más común. Se contaban de otras criaturas que habitaban en medio del extenso monte. No solo por las noches, también durante el día. Esas extrañas cosas eran perros humanos, que aullaban de una manera que asustaban a todos los animales. Una tarde, que no estaba ni mi mamá, ni mi abuela, mi tía, junto con mis primas y yo. Decidimos que sería buena idea ir a recolectar algunas hierbas y nopales por los ranchos cercanos para preparar una comida. Esto, a pesar de las advertencias de la abuela, que siempre nos hablaba de lo peligroso que eso era, sobre todo para nosotras siendo unas niñas. También nos contaba mi mamá que, en las veredas perdidas del monte, aparte de las peligrosas víboras y las arañas, merodeaba un animal extraño. Lo describía tan negro como el carbón, con grandes patas y hocico de perro. A ese animal espantoso, que algunos le decían perro humano, le llamaban Nahual. Según las creencias de todo elegido, era el dueño de la noche. Se alimentaba de todo lo que se moviera por el monte, y los que se atrevían a enfrentarlo desaparecían para siempre. Ese animal era salido del infierno. Bastaba verlo para comprobarlo. De su hocico le salían grandes colmillos. En sus cuatro patas tenía enormes garras, y sus ojos más grandes que los de un humano brillaban entre la oscuridad. Desde que apareció ese ser, el monte parecía un desierto. Los animales más grandes huyeron o desaparecieron, y nadie caminaba solo a ninguna hora del día, mucho menos de la noche. Estas y muchas historias aterradoras nos habían dejado sin dormir años atrás. Además, nos asustaban diciéndonos que sombras y susurros invadían los caminos, sobre todo en las madrugadas frías. Pero, como nosotras nunca habíamos visto ni escuchado nada, no creíamos en eso. Siendo niñas ilusionadas y despreocupadas porque íbamos bajo la seguridad de mi tía, seguimos adelante con la idea de nuestro pequeño paseo. Antes de mediodía, nos adentramos en el monte, jugando y corriendo entre los senderos ya conocidos. A pesar del calor, seguíamos disfrutando. Sin importarnos el tiempo, lo hicimos por más de dos horas. Mi tía nos dijo que solo estaríamos un rato más. Al intentar regresar, después de caminar entre el monte recolectando hierbas, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Los caminos no parecían los mismos, y lo que debería haber sido una caminata de regreso a nuestra casa. Pronto se convirtió en una confusa y cansada caminata por el espeso monte. Conforme pasaba el tiempo, sentimos hambre y sed, porque caminábamos por los senderos sin llegar a ningún lado. Mi tía no nos decía nada, solo volteaba para todas partes, agarraba una vereda, luego otra, y era lo mismo. Aun siendo niñas, supimos sin preguntar que estábamos perdidas. Acostumbradas a esos terrenos, avanzábamos, comimos algunas cosas, mezquites y tunas, todavía sin madurar que encontramos, pero no habíamos cargado con agua. Al caer la tarde, las primeras sombras aparecieron, con ellas el viento fresco del monte. Mi prima, la más pequeña, comenzó a llorar porque ya estaba cansada de tanto caminar. Pero mi tía, en su desesperación por encontrar el camino, no se detenía. No es necesario decir que las noches en el monte eran un mundo aparte, oscuras a más no poder. Para nosotras siendo niñas, era la hora en que salían las brujas, así nos habían enseñado. Obviamente, nos preocupaba que se nos hiciera de noche. A medida que el sol se ocultaba por completo, las sombras aparecían y todo lo familiar se transformaba en algo amenazante. Los árboles altos eran como gigantes silenciosos, sus ramas llenas de espinas parecían agredirnos adrede. Había tramos con árboles más grandes que formaban un techo que apenas dejaba pasar los primeros rayos de la luna. El viento silbaba a través de las hojas, llevando consigo tierra, mezclado con el olor penetrante del monte. El camino caliente bajo nuestros pies era apenas visible por la escasa luz. Había hojas y ramas secas que crujían a cada paso, recordándonos que cada movimiento era un anuncio de nuestra presencia en ese lugar. Sabíamos que eso no era bueno porque podrían escucharnos los animales del monte, como víboras o jabalís, y podrían reaccionar atacándonos, tanto a lo lejos como enseguida de nosotros, podíamos escuchar los sonidos del monte, el grillar de los insectos o el repentino aleteo de un pájaro nocturno. Esto hizo que asustadas camináramos tomadas de la mano, pero más allá de estos sonidos naturales, había otros que eran difíciles de identificar. Se escuchaba el gruñido de un animal grande, haciéndonos cuestionar si realmente estábamos solas. Durante esa noche algo nos siguió, por lo mismo mi tía no se detenía un momento, podíamos escuchar pasos y crujidos a nuestro alrededor. Varias veces vimos a lo lejos sombras verdaderamente negras, más oscuras que la misma noche, figuras que saltaban los matorrales sin ningún problema. Mis primas asustadas, decían temblando que eran nahuales, de los que tanto hablaba mi abuela. Mi tía lo único que hacía era cambiar de rumbo y seguir caminando sin decirnos nada. Yo trataba de no asustarme, aún así recordaba lo que platicaban mi mamá y mi abuela sobre esos seres. Eran espíritus en forma de animales que, en la mayoría de los casos, eran solitarios. Decían las leyendas que castigaban a los humanos según sus acciones. Con cada ruido, con cada movimiento entre los matorrales espinosos, el miedo crecía. Nos abrazábamos, intentando consolarnos con la idea de que al amanecer todo se aclararía y así estaríamos a salvo. Pero las noches en el monte eran largas, y esa particularmente me parecía la peor, porque los sonidos no cesaban. Además, sintiendo el frío, la sed y el cansancio, era peor. Una de mis primas tropezó con un tronco que estaba atravesado en el camino. Solo así, mi tía se detuvo. Nos dijo que descansaríamos un momento. Me dejé caer en la tierra y recargada en el tronco, le pregunté cuánto nos faltaba para llegar a la casa. Ni siquiera me contestó. Unos minutos después, todo era silencio. Me di cuenta que mi tía y mis primas estaban dormidas. Pensando que estaría bien descansar un poco, cerré los ojos. No sé si pasó un minuto o una hora. Me desperté porque tuve una sensación extraña que nunca había sentido. Podría asegurar que alguien me estaba observando desde la oscuridad, oculto entre los muchos matorrales. Lo que fuera, tenía una mirada muy fuerte porque la podía sentir aún sin verlo a él. Además, su respiración también se podía escuchar, y hacía un sonido con su boca como si tuviera mucha saliva. No sé si por instinto no me moví o estaba paralizada por el miedo que tenía. El caso es que solo con la mirada trataba de descubrir lo que ahí se escondía. Estaba en alerta, tanto que cualquier ruido me asustaba. En ese momento se me olvidó el cansancio, el hambre y la sed que tenía. No corrí porque eso sería abandonar a su suerte a mi tía junto con mis primas que se encontraban descuidadas. Así, en esa situación, fue pasando la noche. Antes del amanecer, escuché que algo se aproximaba arrastrándose. No me imaginaba qué clase de animal podría ser. Se escuchaba de un lado, luego del otro. No entendía cómo se movía tan rápido. Seguramente eran dos los animales los que nos acechaban. Sin moverme, llamé en repetidas ocasiones a mi tía y a mis primas, pero estaban tan dormidas que no me escucharon. Mientras tanto, la cosa que venía hacia nosotros cada vez se escuchaba más cerca. Lo único que encontré a la mano fue una piedra. La tomé decidida aventársela cuando estuviera lo suficientemente cerca de mí. Recuerdo cómo me temblaba la mano. Pasaron los minutos. Para nuestra buena suerte nunca apareció nada ni nadie. Cuando el sol finalmente se asomó, disipando poco a poco la oscuridad, la tensión y el miedo disminuyeron. Pero el hambre y la sed ya eran muy fuertes. Al levantarse mi tía, nadie comentó nada. Solo seguimos caminando. Empezamos un nuevo día, más perdidas que nunca. El sol estaba fuertísimo. El mismo aire se sentía sofocante, difícil para respirar. Por la mañana comimos lo que encontramos, pero no era suficiente para recobrar las fuerzas. Antes de caer la tarde, ya traía los labios resecos por la falta de agua. No solamente yo. Todas estábamos igual. Era evidente que no soportaríamos así por mucho tiempo. Cuando empezó a oscurecer de nuevo, mi tía comenzó a gritarles a mi abuela y a mi mamá de una manera desesperada. Escucharla fue un shock para mí, así como para mis primas. Porque todas llorando comenzamos a gritar también. Gritamos hasta que nos cansamos. Nadie nos escuchó. Con las piernas y los pies adoloridos, avanzábamos despacio en medio de aquel terrible calor que cada vez se sentía más insoportable. Cayó la noche de nuevo. Caminábamos deprisa, pero el monte era siempre el mismo. Pareciera que lo hacíamos en círculo. Sabíamos que así nunca llegaríamos a ningún lado. Después de caminar un rato, algo miró mi tía porque gritó una plegaria o algo parecido. Agarró a sus hijas de la mano y casi a rastras salieron corriendo. No tuve tiempo de ver que la había asustado. Corrí detrás de ella entre la oscuridad, muerta de miedo y desesperación. En mi carrera por alcanzarlas, me arañé la cara, los brazos y las piernas. Las ramas me jalaron el cabello, pero ni así me detuve. Cuando mis piernas no daban para más, dejé de correr. Ya no tenía energías. Escuchaba a lo lejos cómo se alejaba mi tía mientras lloraban mis primas, pero no las podía ver. Cuando su llanto se perdió, supe que estaba sola en el monte. Yo me imaginaba muchas cosas horribles, porque para que mi tía se hubiera asustado. Lo que miró tendría que ser algo tan espantoso como el diablo o algo peor, y seguramente venía detrás de mí. De pronto sentí que todo el pecho se me endureció. Tuve dificultad para respirar al escuchar un gruñido fuerte, y claro que venía de entre toda la oscuridad. Volteaba hacia los lados. No sabía qué hacer porque ya no tenía fuerzas para correr, mucho menos para defenderme. De pronto, frente a mí como a unos tres metros aparecieron un par de ojos. Di unos pasos para atrás sin dejar de mirarlos. Enseguida de ellos aparecieron otros más. En ese momento no me di cuenta, pero hoy puedo asegurar que eran rojos y brillantes. Al verlos cada vez más cerca, por instinto quizá, pero corrí de nuevo sin rumbo a donde fuera. En esta ocasión me sentía perseguida no por un animal simple. Estaba segura que era un monstruo, y estaba a punto de alcanzarme. De repente perdí el piso y caí en un pozo. Me quedé quieta, sin siquiera respirar para que ese ser no me encontrara. Podía escuchar sus pasos acercándose y su fuerte respiración muy cerca de mí. Conforme se acercaba, más se aceleraba mi corazón. Estaba segura que si me encontraba, me comería. Con terror lo miré pasar. Rodeó el pozo donde yo había caído y siguió de largo. Era una figura de un animal grotesco que caminaba en dos patas, demasiado alto para mí. Tenía el olor que despiden los perros después de muertos. Era ese animal, el Nahual. Tenía una presencia imponente, una silueta terrible. Su tamaño era mayor al de cualquier animal conocido en nuestra región. Lo más inquietante eran sus ojos, que brillaban como carbones encendidos, mirando fijamente, tratando de encontrarme entre la oscuridad. Su cuerpo parecía estar cubierto de un pelaje negro, bastante espeso, que se movía con el viento como si fuera humo arrastrado por la brisa. Sus extremidades eran largas y terminaban en lo que parecían ser garras, dándole una apariencia aún más temible. Cada vez que se movía entre los matorrales, podía oír el crujir de las hojas y ramas bajo su gran peso, aunque a veces solo era una sombra fugaz. En esos breves instantes en que la luna iluminaba su figura, el terror me paralizaba, porque no era simplemente un animal del monte, era algo siniestro que podría espantar a cualquiera. Ya no tenía ninguna duda, todas las historias que nos contaba mi abuela eran verdad. Para ya no verlo cerré los ojos con fuerza y ya no me moví. Amaneció de nueva cuenta, hasta entonces salí del pozo, me di cuenta que me estaban picando las hormigas, pero yo no las sentía, tal vez estaba desconectada por el miedo. Sin opciones para donde ir caminé sin rumbo, ya me sentía muy débil, me dolía la cabeza, se me cerraban los ojos de sueño y de cansancio, pero no podía quedarme ahí, me dolían mucho los labios porque ya los tenía agrietados. Horas después de caminar bajo los rayos del sol me sentí mareada, cerré por un momento los ojos y ya no supe de mí. Cuando reaccioné me di cuenta que estaba en el suelo, sin ganas ni fuerzas para levantarme, así estuve un largo tiempo, sin lágrimas para llorar me levanté como pude, me dolía todo el cuerpo, apenas di unos cuantos pasos, me detuve porque dos perros negros enormes y babeantes me cerraron el paso. No puedo asegurar cuánto medían, pero a mí me parecieron monstruosos. Tal vez no lo procesé al momento porque no me espanté, o quizá no tenía fuerzas ni para asustarme. Los miré a los ojos, primero a uno, luego al otro, en sus miradas se notaba el odio y el hambre. En ese momento entendí que estaba a punto de morir devorada por esos enormes animales. Me quedé parada esperando su ataque, pero esos animales solo me miraban. Abrí y cerré los ojos para que desaparecieran si es que los estaba imaginando, pero ahí seguían, gruñendo. Intenté caminar, pero uno de ellos me gruñó de una manera amenazante. Se paró frente a mí sin quitarme su fiera mirada de encima. El otro solo me olió desde la distancia. Parecía que no era de su agrado. Aunque no estaban parados en dos patas como los había visto las noches anteriores, supe que eran nahuales, porque esa clase de perros nunca los había visto. Caminé al lado contrario sin voltear, sin darle importancia a su presencia. Al levantar la mirada miré un bulto tirado, a una distancia considerable. Al mirarlas bien eran mi tía y mis primas. Estaban tiradas en el suelo, muy agotadas como yo. Como pude corrí abrazarlas. No sé de dónde tomé fuerzas. Busqué un palo dispuesta a defenderme de ese o de cualquier otro animal, sin importar lo terrorífico que fuera. Esos perros negros y enormes seguían mirándome de lejos. Pensé que no nos atacaban porque estaban esperando a otros más, tal vez a toda su manada. Cuando volté a verlos de nuevo, habían desaparecido. Como pude me levanté para ver mejor y estar segura que ya no estaban. En eso estaba cuando escuché que nos gritaron. Muy a lo lejos algunas personas nos buscaban. Intenté gritar, pero mi desesperación ahogaba mis gritos. Sacando mis últimas fuerzas, di un grito. Fue tanto el esfuerzo que hice que caí al suelo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, unos campesinos conocidos de mi abuela nos encontraron. Estábamos desorientadas, hambrientas y asustadas, pero sin lesiones graves. Recuerdo que nos daban agua. Era tanta nuestra desesperación que casi nos ahogábamos al tomarla. Nos contaron que nos habían buscado desde el primer día. Recorrieron el monte a caballo varias veces, pero no encontraron ningún rastro. Se preguntaban entre ellos cómo era posible que hubiéramos sobrevivido tres días y dos noches en el monte. No porque no tuviéramos comida ni agua. No entendían que no nos hubieran comido los perros o los nahuales. Deprisa, en una carreta estirada por burros, nos llevaron a un rancho bastante cerca de nuestra casa. Aparentemente, estábamos a solo un kilómetro de ella. Ahí, poco a poco, nos dieron de comer una sopa aguada. Lo recuerdo bien, hasta que por fin nos sentimos mejor. Llegaron mi abuela y mi mamá regañando a mi tía. Dijeron tantas cosas, pero lo único que recuerdo con claridad que ya nos hacían muertas, devoradas por las criaturas oscuras del monte. Regresamos al ejido con una historia que muchos no creyeron, atribuyéndola a la imaginación de unos niños asustados y a la deshidratación. Yo sé lo que vi, lo que sentí. Mi tía y mis primas cuentan su historia como ellas la vivieron. Días después, a mis primas y a mí nos llevaron con una señora para que nos curaran de espanto porque de todo nos asustábamos, sobre todo por las noches. Nos fuimos a vivir a ciudad acuña. Ni aún así poniendo tierra de por medio podía olvidar los terribles momentos de mirarme perdida, sola, a punto de morir de sed o lo que es peor, atacada por seres espantosos salidos del mismo infierno. Todavía, ya de casada y con hijos, tuve que ver a una psicóloga, porque esos terribles recuerdos me han perseguido a dondequiera que he ido. Creo que siempre lo harán. Esos nahuales, esas presencias en la noche, eran demasiado reales. Hoy en día, algunos de mi propia familia podrían explicarlo como simple miedo o alucinaciones causadas por el pánico. Cada vez que termino de contar esta historia, me pregunto qué habría pasado si esas sombras que nos perseguían ya fuera perros o nahuales nos hubieran alcanzado. Siempre recordaré aquellos días como los más aterradores de toda mi vida. La Hacienda de las Piedras Ocurrió cuando yo tenía apenas 12 años. En ese tiempo vivía en un pequeño pueblo en el centro de México. Esta situación me tocó vivirla junto con mis dos mejores amigos, Raúl y Miguel, los dos de mi misma edad. En aquel pueblo no había mucho por hacer, por eso era muy común sentarnos por las tardes a platicar con nuestros papás o abuelos hasta muy entrada la noche. Al final, siempre terminábamos escuchando lo que sucedía en una vieja hacienda, donde nos decían que espantaban, porque ahí se escondía un viejo brujo al que le llamaban nahual. No podría negar que, tiempo atrás, eso sí me asustaba mucho, y lo tomaba como algo cierto. Cuando se escuchaba algún aullido por la noche, corría a esconderme, pensando que era ese brujo, e incluso llegué a tener pesadillas. Pero ya a esa edad de 12 años, sabía que nos contaban esas cosas para que no anduviéramos tan noche lejos de la casa. Y mucho menos que nos acercáramos a la vieja hacienda, donde algo nos podía ocurrir. La hacienda de las piedras, ese no era su nombre real. Pero nosotros así le decíamos, porque gran parte de ella, de eso, estaba construida. Se encontraba a las afueras del pueblo, en medio de donde un día hubo vastos campos que se utilizaban para la siembra del maíz. Al menos, yo solo la había visto de lejos, tenía tantas ganas de ir a meterme y conocerla por dentro. Mis dos amigos decían lo mismo. Era bastante grande, una buena parte de ella todavía se encontraba en buen estado. Había sido abandonada hacía varias décadas. Desde entonces, llegaban personas de otros lugares, buscaban tesoros escondidos en las paredes y los pisos, escarbaban o hacían agujeros. Así, la iban destruyendo poco a poco. Pero un día, todo eso cambió. La gente que pasaba cerca del lugar contaba sobre sonidos extraños que provenían de adentro. Además, se veían grandes llamaradas, no se sabía quién era el responsable de encenderlas. Hasta que alguien descubrió que el brujo del pueblo había hecho de la hacienda el lugar perfecto para hacer sus brujerías. Ahí, él sacaba enfermedades, además de toda clase de malas vibras. Hacía o quitaba trabajos negros, amarres, realizaba rituales e invocaciones. Todo eso fue impregnando la hacienda de fenómenos extraños que sucedían sobre todo por las noches. Así pronto se convirtió en un lugar maldito. Al menos para la gente que aseguraba ver espíritus deambulando por los alrededores. Pero además, mucha gente decía que perros y otros animales que entraban a la vieja hacienda jamás salían. Eso no era todo. Por lo menos una vez al mes tenía reuniones de brujos y brujas hasta altas horas de la noche. Algunos testigos aseguraban que a la hacienda entraban personas pero solo salían animales grotescos y bolas de fuego. Esta y otras cosas se comenzaron a rumorear por el pueblo. A partir de ahí, la gente dejó de entrar a esa construcción e incluso evitaban pasar cerca de ahí por temor de ser víctimas del brujo. Esto era lo que nos contaban. Y como historia estaba bien, lo que más intrigaba era el rumor que el brujo se transformaba en diversos animales espantosos nunca vistos para ahuyentar a los intrusos. Eso si era para dar miedo o tener pesadillas. Ese brujo era muy conocido en el pueblo. Se llamaba Braulio, pero todos le decían el borrado por el color de sus ojos. Él también tenía su historia, una que era terrorífica. Supuestamente, cuando el brujo Braulio entró a la hacienda por primera vez, se encontró con el diablo, quien le dijo que ya era la hora de su muerte. Para que el diablo no se llevara su alma al infierno para siempre. El brujo hizo un pacto con él. De ahora en adelante cuidaría de la hacienda porque ahí, el maligno tenía escondida una figura que no quería que nadie encontrara. A partir de ese día y para toda la eternidad, el brujo Braulio no volvió a salir de la hacienda. Durante la noche, el diablo de todos modos se llevaba su cuerpo al infierno. Por eso él se transformaba en algún animal para así cumplir su encomienda. Además, se decía que, solo así, transformado en cerdo o en perro, era como podía comer. Para nosotros ya no bastaba con sabernos de memoria esa historia. Algún día queríamos ir a verificar. Una tarde de verano ese día llegó. Platicaba con mis amigos sobre quién seguía creyendo en ese cuento del brujo. De pronto, así de la nada, alguien se le ocurrió ir a conocer la hacienda porque ninguno de los tres habíamos estado dentro de ella. Como quiera pensamos un poco para ir por todas las cosas que habíamos escuchado. Para no quedar como miedosos, al final nos animamos a hacerlo esa misma tarde. Armados con una linterna por si se nos hacía de noche y un par de palos para defendernos, nos aventuramos a meternos a la hacienda de las piedras, sin avisarle a nadie. Durante el camino, planeamos lo que haríamos, hasta cómo escapar si se nos aparecía el brujo. Todo parecía tan fácil. Aunque aquello empezó como un juego, conforme caminábamos se iba convirtiendo en una experiencia. Cruzamos ansiosos el gran terreno que rodeaba la vieja hacienda. El sol se ponía cuando llegamos. Apenas comenzaban a crecer las sombras. Cuando estuvimos enfrente, pudimos ver lo grande que era aquella construcción. Sin pensarlo dos veces, nos adentramos en el patio principal, el que estaba enfrente, donde la maleza había reclamado su espacio y las enredaderas cubrían lo que alguna vez fue una fuente de piedra. A pesar del abandono, por ser la primera vez que estábamos ahí, nos pareció un buen lugar para frecuentar de ese día en adelante. En la primera puerta que encontramos, nos detuvimos. Miramos hacia adentro. No había nada, por eso nos metimos. Como ya caía la tarde, el lugar estaba sombrío. El olor a humedad era evidente. Además de eso, olía mucho a veladora y a otras cosas extrañas. Atravesamos ese cuarto. Al meternos a otro, escuchamos que alguien corrió. Estuvimos a punto de salir corriendo, pero nos contuvimos. Miguel se puso nervioso. Me dijo que mejor nos regresáramos y volviéramos otro día más temprano. Caminamos un poco más. En el suelo fueron apareciendo los restos de algunos animales ya bastante secos. La verdad, eso no nos preocupó. De repente, escuchamos un crujido. Nos detuvimos y nos miramos. Nos preguntamos entre nosotros quién había sido. Todos respondimos negativamente. Caminamos con más cuidado porque no sabíamos qué o quién pudo haber hecho aquel ruido. Se escuchó de nuevo el crujido. Eso ya era para ponerle atención. Segundos después, supimos por unos pasos que alguien se aproximaba. Mi amigo Miguel se adelantó levantando el palo que traía. Frente a nosotros apareció un señor ya con muchos años encima. Tal vez ochenta o más. Vestía de una manera muy rara. Tenía collares y amuletos en el cuello. Mirándonos con insistencia, nos preguntó lo que buscábamos. Al mirarlo a los ojos, noté que los tenía de color. Por eso, supe que era Don Braulio el brujo. Además, coincidía mucho con la descripción que nos habían dado. En ese momento, pensé que si existía el brujo, entonces era cierto todo lo espantoso que se contaba de ese lugar. No pude evitar que me ganaran los nervios. Titubeando un poco, le dije que solo andábamos conociendo la hacienda, pero que ya nos íbamos. Ese señor nos miraba de arriba abajo con una cara de desagrado. Nos preguntó nuestros nombres y edades, pero no le respondimos. Como no nos movíamos, nos corrió con malas palabras. Nos gritó que estaba por anochecer y que en ese lugar se aparecía el diablo. Con amenazas, nos aseguraba que si no nos íbamos, ese demonio nos llevaría al infierno. Después de preguntarnos muy enojado que si eso era lo que queríamos, le habló a un perro. Era negro y estaba enorme. No tenía un collar. Nada más de verlo, se le notaban todas las intenciones de mordernos. Tal vez por el temor que nos provocó ese animal, nos equivocamos al retroceder. Porque al siguiente cuarto que entramos, estaba muy oscuro. En ese momento, desaparecieron todos los ruidos. Sentí como si hubiéramos entrado en otra dimensión. Hasta se me taparon los oídos. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos llegado por ahí, caminamos hacia atrás, pero topamos con una pared. No había ninguna puerta. Eso no podía ser posible. Tocamos y empujamos las paredes, pero eran sólidas. Prendimos la linterna. Con la poca luz, buscamos la salida sin encontrarla. Tratando de no entrar en pánico, tuvimos que caminar más hacia el fondo. Al final, había la entrada a otro cuarto. Sabíamos que el camino no era para allá. Solo que no había para donde más avanzar. Aluzamos hacia adentro. Todo se veía tan siniestro que, por lo menos, a mí casi me quita el habla. Aunque estaba solo todo el cuarto, se escuchaba una respiración alterada. Me dio tanto miedo que quise correr, pero uno de mis amigos me traía agarrado de la camisa. Comenzamos a desesperarnos y preguntábamos en voz baja qué íbamos a hacer, pero no teníamos respuestas. Teníamos que cruzar ese cuarto y así lo hicimos. Dominando nuestros miedos, caminamos. Aluzándonos apenas con la pequeña linterna, escuchando esa extraña respiración que parecía venir de todas partes. Pero nunca logramos mirar a nadie. El siguiente cuarto al que llegamos estaba igual de oscuro. Quizá las ventanas habían sido bloqueadas. No les dije a mis amigos nada para no asustarlos, pero comencé a sentir que alguien o algo siniestro nos estaba siguiendo de cerca. Volteaba hacia atrás, pero todo era soledad, silencio y oscuridad. Tenía miedo de aceptar que, aunque pareciera mentira, estaba perdido dentro de la hacienda. En nuestra desesperación por encontrar una salida, nos metíamos más adentro cada vez. Sabía por la hora que habíamos llegado, que ya se había hecho de noche. Entonces recordé lo que nos decían del brujo, que se transformaba en animal cuando el sol se ocultaba. Yo solo me comencé a atormentar porque vinieron a mi mente no solo lo que tanto nos decían en casa. También recordaba las pesadillas horribles donde miraba al brujo con una cabeza de perro, perseguirme por un lugar tan oscuro como el que en ese momento me encontraba. Caminamos un rato más. A lo lejos se escucharon unos ladridos, eran bastante fuertes seguramente de un animal muy grande. A Raúl se le ocurrió decir que, de seguro, el brujo ya se había transformado en perro y nos andaba buscando para comernos. Recuerdo que lo agarré del brazo y en tono muy serio le dije que se callara. El perro ladró de nuevo, pero esta vez se escuchó más cerca, como si viniera corriendo directo hacia nosotros. Por instinto, corrimos empujándonos unos a otros tratando de avanzar más rápido. Después de un rato, parecía que lo habíamos logrado, porque ya no se escuchaban los ladridos de aquel perro. Aún así caminábamos entre la oscuridad y faltaba lo más importante, encontrar la salida que no estaba por ninguna parte. De nueva cuenta a Raúl se le ocurrió decir otra de sus tonterías. Nos dijo que tal vez estábamos en el infierno, y si no encontrábamos pronto la salida, nos quedaríamos ahí para siempre. Escucharlo decir eso de veras me espantó, no solo a mí, también a Miguel. Mi mente me traicionaba pensando que tal vez sí estábamos en el infierno, y de ser así, pronto se nos aparecería el diablo. Estaba a punto de gritar que se callara, cuando alucé algo que estaba frente a nosotros. No exagero al decir que, al mirarlo bien, no supe lo que era, hombre, animal o demonio. Estaba agazapado, confundido entre la oscuridad, esperando a que nos acercáramos. Sus ojos tenían un extraño brillo, y su pelaje era bastante negro. Sus patas estaban desproporcionadamente grandes, con garras que seguramente rasgaban el suelo a su paso. De su hocico se asomaban dientes afilados. El sonido de cada respiración parecía un bramido. Además, despedía un olor fétido, como si tuviera muchos días de muerto. Lo peor era que estaba a unos cuantos metros de nosotros. Solamente dimos unos pasos hacia atrás, y eso que mirábamos se perdió entre la oscuridad. Pensando que se había ido, quisimos avanzar de nuevo, pero en ese instante volvió a aparecer. El animal nos observaba fijamente. Eso me hacía sentir escalofríos. Mis amigos también estaban sin poder moverse por el miedo. De repente, el perro dejó escapar un gruñido que resonó en el silencio del cuarto donde estábamos. Eso, más que ponernos en alerta, nos hizo sentir como presas débiles. No sé cómo Raúl pudo hablar. Casi gritó para decirnos que ahí estaba la salida. Apuntó con su dedo hacia donde estaba el horrible perro. Comprendí que, tal vez por eso, esa criatura estaba ahí, para no dejarnos escapar. Admito que yo no podía dejar de mirar al perro o lo que fuera esa cosa. Ni siquiera miraba la salida. En un momento que miré bien al perro, lo noté raro. Al principio pensé que ese animal tenía los ojos en blanco. Después, con horror, descubrí que eran los mismos ojos borrados del brujo Braulio. No había duda, era él, transformado en perro. Sabiendo eso, más miedo me dio. Pensando que ese ser había salido del infierno con los palos que traíamos, mis amigos formaron una cruz para tratar de ahuyentar a esa criatura. Al principio parecía no afectarle en nada. Gracias a Dios que al verlo no habíamos corrido de nuevo para adentro, porque, segundos después, ese extraño animal se perdió entre la oscuridad dejándonos el paso libre. Sin pensarlo dos veces, empezamos a correr en dirección a la salida, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor en mi pierna. El animal no se había ido, estaba escondido, sumergido entre la oscuridad, y me habían alcanzado sus garras. Me rasguñó tan fuerte que me dejó una herida que me ardió mucho. Al estar ya a unos pasos de la puerta, estuve a punto de caer de la desesperación por llegar, pero logré sobreponerme. Cuando por fin salimos al patio central, sentí que había salido del mismísimo infierno. Ya estaba totalmente oscuro afuera, la noche se sentía muy pesada. Yo tenía esa sensación como si muchos ojos nos miraran desde todas partes. Busqué arriba, abajo. Nunca miré a nadie. Aunque respiramos aliviados por haber escapado, aún había un gran problema. Ahora estábamos en medio de toda la hacienda. Para salir de ahí, tendríamos que entrar de nuevo a la construcción y buscar una puerta que diera a la entrada principal. Buscamos y buscamos otro modo de salir, pero no había de otra. Nuestra preocupación fue mayor, al entender que tendríamos que entrar de nuevo y enfrentar al animal que seguramente nos esperaba en la hacienda. Si queríamos regresar a nuestras casas, esa era la única solución. Después de mucho buscar, encontramos un salón grande donde, para salir a los terrenos de enfrente, no tendríamos que pasar por más cuartos. Hablamos los tres para ponernos de acuerdo. Correríamos uno detrás del otro para así no perdernos de vista. Lo haríamos sin parar hasta estar de aquel lado. No lo pensamos mucho. Nos miramos a los ojos, nos persignamos. Respiramos hondo y entramos. Primero Miguel, después Raúl y al último yo. Nada más al hacerlo, el aire se volvió tan sofocante que era difícil de respirar. Además, ardía mucho la nariz. Era como si estábamos respirando malas energías o vibras negativas que seguramente abundaban en todo el interior de la hacienda. Ni siquiera podíamos correr, porque el ambiente estaba tan pesado que no nos dejaba avanzar. Respirar todo aquello tal vez nos hizo tener terribles alucinaciones, porque mis amigos se estremecían con cada paso que daban. No sé qué miraban o sentían ellos, pero yo veía espantos por todas partes que hacían el intento de agarrarme. También escuchaba una voz ronca y seca detrás de mí, que me gritaba con un tono muy parecido a un ladrido. Como yo venía al último, sentía que era ese animal, el nahual, el que nos venía siguiendo, tal vez esperando el momento para echársenos encima. No me atrevía a voltear por miedo de encontrarme otra vez con esos ojos. Nada más saliendo, el ambiente cambió, como si nos hubiéramos liberado de algo que traíamos cargando. El animal aquel no nos dio tiempo ni de respirar. Lo escuchamos correr hacia nosotros, seguramente para echársenos encima. Corrimos hasta estar a salvo, fuera de los límites de la hacienda. Cuando pasamos los campos olvidados de maíz y miramos hacia atrás, el perro no estaba. Parecía que se había desaparecido, porque podíamos escuchar sus feroces ladridos, un sonido que jamás he podido olvidar. Corrimos cuanto pudimos hasta llegar a nuestras casas. Llegué jalando aire y muy asustado. Pensé que me regañarían por lo tarde que era, pero extrañamente, apenas eran pasadas de las 8 de la noche, no lo podía creer. Tuve que confesarles a mis papás donde andábamos porque me miraron la herida que traía. Como era de esperarse, no me creyeron todo lo que les conté, diciendo que seguramente me había agarrado a golpes. Cuando me llevaron con el médico, le dije que me había cortado con una lámina. La herida en mi pierna sanó con el tiempo, pero quedó una cicatriz que me recuerda aquella noche cada vez que la veo. Todavía no entiendo qué fue lo que sucedió, y me hago mil preguntas. ¿Cómo es posible que nos hubiéramos perdido dentro de la hacienda? Me pregunto también hasta el día de hoy, ¿por qué no nos atacó el brujo, el perro, el nahual o lo que fuera, aquella cosa horripilante? Lo pudo haber hecho si lo hubiera querido, pero nos dejó salir. Obviamente, nunca volvimos a la hacienda, y cada vez que alguien mencionaba al nahual, no podía evitar pensar en esos ojos brillantes que tenía aquel perro, iguales a los de Don Braulio. Siempre he tratado de contar esta historia como es, sin exagerar nada. Los que me escuchan me dicen que quizás era solo un perro salvaje, o tal vez mi imaginación infantil alteró los detalles. La sensación de ser observado por algo más que un animal común es algo que me sigue persiguiendo hasta hoy, y aunque nunca podré estar completamente seguro de aquello, prefiero mantenerme lejos de lugares como esa vieja hacienda de las piedras, donde los cuentos de los abuelos al final resultaron ciertos. Esa hacienda hasta el día de hoy existe, y el brujo Braulio, aquel de los ojos borrados, seguramente sigue ahí, transformándose en aquel animal espantoso todas las noches. DEVORADOR Mi nombre es Nicolás. Esta historia me pasó en septiembre del año 1982. En ese tiempo contaba con 20 años. Por ese motivo, junto con mi novia Erika, además de Juliana y Edgar, una pareja de amigos, nos fuimos un fin de semana de excursionistas. Elegimos un lugar muy cerca de una zona boscosa, muy conocida, donde rentaban cabañas, esto en México. Nosotros llevamos nuestras propias casas de campaña para pasar tres días y dos noches entre la naturaleza. No era la primera vez que lo hacíamos. La mañana del viernes, otra pareja que de último momento no nos pudo acompañar, nos acercó lo más que pudo en su camioneta a nuestro destino. Serían alrededor de las 10 de la mañana. Cargando nuestras mochilas, nos internamos en el bosque por un sendero muy marcado que habíamos tomado en ocasiones anteriores. Después de caminar por tres horas, nos gustó un lugar. Estaba al pie de un pequeño cerro. Ahí nos detuvimos apenas empezaba la tarde. Respirando el aire puro, levantamos nuestro campamento. Ya con las casas armadas, caminamos un rato por los alrededores para asegurarnos que no hubiera algún animal. Fuimos dejando marcas en los árboles para no perdernos. Siempre lo hacíamos así para nuestra seguridad. Entre risas transcurrió la tarde. Antes de que se ocultara el sol por completo, estábamos de regreso en nuestro campamento. Cuando cayó la noche, encendimos una pequeña fogata. No era para calentarnos, solo para tomar café. Además, sabíamos que por esa zona estaba prohibido encender fuego. También la lumbre nos servía para ahuyentar a los molestos insectos. Después de unas horas de plática, estábamos a punto de ir a dormir. Edgar nos pidió que nos esperáramos. Empezó a preguntarnos si ya sabíamos lo que había pasado cerca de ahí, de donde estábamos acampando. Él era muy dado a contar historias de todo tipo, pero especialmente de miedo. Por eso le seguimos el juego. Todo era parte de la aventura y de la diversión del momento. Nos acomodamos de nuevo, por más de una hora nos habló sobre extrañas desapariciones de personas. Todas muy cerca de esa zona del bosque donde estábamos en ese momento. Algunas de ellas sin dejar rastro. Otras encontraban sus pertenencias, pero era todo. Tanto los familiares como las autoridades los buscaban por semanas sin encontrarlos. Eso hacía suponer que no solo se perdían misteriosamente, habían desaparecido de la faz de la tierra. Nos aseguró que él sabía de una familia completa que había desaparecido. A ellos los buscaron con perros rastreadores por días. Casi todos los miembros de la familia fueron encontrados. Estaban enterrados. Del modo como cualquier perro entierra sus huesos. Al revisarlos, todos estaban mordidos y rasguñados. Situaciones tan terribles como esta habían sucedido por años. Lo que nos quería contar Edgar había sucedido apenas unas semanas atrás. Algo en el bosque había matado a un campista y a sus dos perros. Por la manera en que fueron encontrados, su devorador fue un animal bastante grande y fuerte, capaz de triturar los huesos de un adulto sin ningún problema. Mi amigo contaba la historia de una manera que daba escalofríos. Cuando terminó de hablar fue hora de irnos a dormir. Ya pasaban de las 12 de la noche. Nos pusimos de acuerdo para levantarnos temprano y nos metimos a las casas de campaña, que no estaban tan retiradas una de la otra. Antes de dormir, platicando con Erika, la noté que seguía muy nerviosa. Le recordé que Edgar era muy fantasioso. Le pedí que no tomara sus historias como 100% verdaderas e intentara descansar. Ya por la madrugada, me desperté con un presentimiento, una opresión que me puso incómodo. El constante sonido de los insectos iban y venían. Lo hacían de una manera extraña, como si un depredador importante anduviera rondando alrededor de nosotros. Bajé un poco el cierre de la casa de campaña para ver qué clase de animal merodeaba afuera. Por unos minutos traté de ver algo entre la oscuridad del bosque. Como no pasaba ni veía nada, pensé que no tenía caso desvelarme y me acosté de nuevo. No pasó mucho tiempo cuando algunos ruidos me pusieron en alerta otra vez. Parecían pisadas de una persona adulta o de un animal grande. Me levanté sobresaltado y desperté a mi novia para que se diera cuenta de lo que sucedía. Los dos escuchamos claramente lo que caminaba afuera. Era una criatura que hacía un sonido diferente a cualquier otro. Bramaba como un búfalo y gruñía como un lobo. Lo hacía de una manera tan espantosa que seguramente nos pusimos pálidos. Estuvimos despiertos por largo rato, temerosos de que lo que anduviera husmeando afuera se acercara de más. Pero por fortuna, nada de eso sucedió. Mi novia también tenía esa sensación rara como si estuviéramos todos en peligro. Nos tomamos de las manos, mirándonos en silencio, nos decíamos muchas cosas. Así estuvimos largo tiempo hasta que nos dormimos. A la mañana siguiente que nos reunimos con nuestros amigos, hablamos de lo que se escuchaba. La pareja que nos acompañaba también se desvelaron escuchando pisadas y ruidos extraños. Según ellos, teníamos que tener mucho cuidado, porque lo que nos rondaba pudiera ser un oso hambriento. Pronto nos olvidamos de eso. Las actividades del día transcurrieron con normalidad. Después de comer algo, hicimos un recorrido de aproximadamente dos horas. Regresamos cansados a las casas de campaña después que pasaba el mediodía. Ya por la noche del sábado, estando alrededor de una fogata, mi amigo Edgar insistió en terminar de contar la historia que había comenzado la noche anterior. Todos estuvimos de acuerdo en escucharlo. Comenzó diciendo que algunos de los cuerpos de las víctimas, los recuperados, fueron encontrados en lo más alto de los árboles. En esos casos, se pensaba que pudiera ser un felino o una gran serpiente. Solo que ni una ni otra cosa se pudo comprobar. Pero, de ser así, la madriguera de cualquiera de esos animales estaría a unos metros de nosotros. Escuchar eso era para poner nervioso a cualquiera, sobre todo a mi novia y mi amiga Juliana. Entonces, comenzaron a voltear constantemente a nuestros alrededores, tal vez imaginando horribles cosas. Edgar no dejaba de hablar. En el caso del campista y sus dos perros recientemente encontrados, los encargados del bosque reportaron huellas caninas pero de grandes proporciones. Al parecer, uno o dos animales enormes arrastraron por más de 200 metros al señor y sus mascotas, para devorarlos y dejar abandonados solo unos pocos restos. Se hicieron las investigaciones entre los excursionistas recurrentes a ese sector del bosque. Los reportes fueron avistamiento de animales bastante grandes, erguidos en dos patas que por las noches cazaban ferozmente todo lo que encontraban. Los guardabosques aseguraron que eran osos, pero hubo otras personas que no fueron escuchadas, porque sus historias se alejaban de la realidad. Ellos hablaban de perros del tamaño de un humano, negros y de grandes hocicos que se llevaban a las personas durante las madrugadas. Eran tan horribles que los acompañantes de las víctimas no hacían nada por defenderlos, porque el solo hecho de verlos los paralizaba de miedo. Algunos ni se atrevían a regresar de nuevo al bosque, alegando que lo que se había llevado a sus familiares o amigos era tan aterrador que no podrían soportar verlo por segunda vez. Edgar levantó su mano y con su dedo apuntó hacia arriba. Nosotros volteamos para ver qué nos iba a decir. Nos miró asegurando que el Nahual atacaba a los campistas cuando la luna estaba llena, así como en ese momento. Luego gritó asustándonos a todos. Mi novia Erika le pidió que ya se callara. Edgar aseguró que estábamos precisamente en el lugar donde habían encontrado los restos de esa persona. Mejor le pedí que se detuviera porque las mujeres ya estaban asustadas. Yo no lo puedo negar, también me estaba poniendo nervioso con la plática. Él nos miró unos segundos. Luego se echó a reír, diciendo que todo era una broma, pero lo había contado con tanta veracidad que al menos yo no le creí. Todavía era temprano para retirarnos a dormir. Por eso decidimos cambiar de tema. No esperaba que mi novia se pusiera de pie y asegurara que algo negro como una sombra grande había pasado deprisa muy cerca de nosotros, tal vez a unos 15 metros de donde estábamos. Juliana le dijo molesta que no hiciera una broma como esa. Como me pareció que estaba asustada, le iba a decir que, seguramente, estaba sugestionada por las historias de Edgar, cuando yo también lo vi. Era la silueta de un animal grande. Daba enormes zancadas al desplazarse. Sus patas a lo lejos parecían largas y flacas como las de una araña. No puedo asegurar que trepó los árboles, pero sí que se desapareció entre ellos. Al comprobar que era verdad lo que decía Erika, me llené de escalofríos. Les pedí que nadie se moviera para no llamar la atención de esa criatura que había visto. Tal vez fue un error decirlo porque las muchachas se asustaron tanto que nos pedían a gritos que en ese momento nos fuéramos de ahí, e hicieron el intento de correr. Las calmamos porque todos sabíamos que no debíamos hacer eso por lo peligroso que resultaba caminar a oscuras por el bosque. Corríamos el riesgo de perdernos. Edgar intentaba por todos los medios convencernos que todo era un cuento, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Era un animal desconocido. Ni en mis peores pesadillas había visto algo así. Sabía que estábamos en verdadero peligro. Ya había bajado la temperatura y apareció la neblina. Discutíamos con las mujeres para no movernos, tratando de convencerlas a como diera lugar que eso no era prudente. Aún así, por insistencia de ellas, tuvimos que levantar las casas de campaña deprisa para irnos a otro lugar. Entre todos pronto recogimos el campamento. Llevábamos solo dos linternas con las cuales alusamos pobremente el camino para internarnos más en el misterioso bosque. Nunca pensé que nos encontraríamos en una situación como esa, caminando asustados a medianoche, probablemente perdidos, pensando que una criatura o un animal desconocido y peligroso nos pudiera atacar, comernos o desaparecernos para siempre. Caminamos deprisa por los senderos sin tener noción del tiempo. La neblina se volvió tan espesa que apenas podíamos ver a unos dos metros de distancia. Buscando un lugar seguro, nos adentrábamos de manera inconsciente cada vez más en esa zona desconocida. En un pequeño claro que encontramos, muy lejos de donde teníamos nuestro campamento anterior, nos detuvimos. En esa zona del bosque, los árboles estaban más altos y el ambiente se sentía más frío. Después de montar las tiendas de nuevo, nos pusimos de acuerdo para entrar y ya no salir hasta que amaneciera. Edgar buscó unos palos para tener algo con que defendernos. Tal vez por lo nervioso que estábamos, lo pensamos mejor y decidimos refugiarnos todos en una sola casa de campaña. Todo estaba muy silencioso, demasiado para ser normal. Yo había escuchado que, cuando eso sucedía, era porque los animales sabían que un depredador andaba suelto y guardaban silencio. Todavía no terminábamos de meternos cuando se escucharon fuertes bramidos. A medida que volteábamos hacia los árboles, el ambiente se sentía más pesado y un frío extraño nos envolvía. Yo me encontraba demasiado nervioso pensando en la seguridad de mi novia. Algo que me aterraba era descubrir que esa criatura que andaba por el bosque fuera un ente salido del infierno. Nos metimos deprisa. Apenas iba a cerrar la tienda, nos dimos cuenta que faltaba Edgar. Me asomé afuera, hacia el bosque, pero no estaba. Su novia se empezó a alterar. No me atrevía a gritarle, presintiendo que lo que escuchábamos no era simplemente un animal y podría alertarlo. Sin saber qué hacer, me metí a la tienda y cerré. Lo único que se me ocurrió fue decirles que esperáramos a ver si llegaba. Juliana no estuvo de acuerdo. Nos dijo que saldría a buscar a Edgar hasta encontrarlo. Estábamos discutiendo eso cuando, de repente, comenzamos a oír pisadas. No sonaban como si fueran humanas, ni como animales comunes del bosque. Eran pesadas y venían de todas direcciones. Me aterraba pensar que estábamos rodeados de una manada de lo que fueran esos siniestros animales. Si decidían atacarnos, no había cómo los pudiéramos detener. Por lo mismo, intentaba detener a Juliana para que no saliera. De pronto, escuchamos gritar a nuestro amigo Edgar. Lo hizo de una manera desesperada y aterradora. Al instante, salimos para auxiliarlo sin pensar en el peligro. Fue entonces cuando, entre los inmensos árboles y a través de la niebla, empecé a ver unas figuras siniestras. Eran altas, mucho más altas que un hombre normal, y sus formas cambiaban de manera constante. Su negro pelaje se confundía con la oscuridad del bosque. Una de esas figuras se acercó hacia mí, solo un poco, pero lo suficiente como para que la luz de mi linterna iluminara parte de él. Lo que vi me heló la sangre. No era un rostro humano, ni completamente animal. Tenía ojos grandes y brillantes que parecían verme no solo a mí, sino a través de mí. Su pelaje era largo y parecía moverse, como si algo debajo de él estuviera retorciéndose. Sus dientes eran largos y puntiagudos, asomando de entre unos labios que no parecían tener vida. La criatura me miraba con curiosidad. Luego emitió un extraño sonido, una especie de gruñido que resonó en el aire frío y nos hizo estremecer. En ese momento parecía que nos estaba oliendo, como si hubiera reconocido en nosotros el miedo más profundo que cada uno llevaba. De pronto reaccioné. Sin pensarlo, grité a las muchachas que corrieran. Empezamos hacerlo sin sentido, tratando de no golpearnos con los troncos ni perdernos de vista unos de otros. Pero por la niebla tan espesa que había, era imposible avanzar sin golpearnos o rasguñarnos. Como a cien metros, en medio de la oscuridad y la niebla, encontramos de pronto a Edgar. Se encontraba recargado en un árbol, sofocante y muy asustado. Ni siquiera podía hablar para decirnos qué había pasado. Sus ojos estaban tan abiertos que daban miedo. Juliana lo abrazó llorando, pero Edgar no reaccionaba. Como pasaban los segundos de manera desesperante, agarrados todos de las manos, corrimos hasta cansarnos. No solo eso, lo hicimos hasta perdernos en el bosque. Escuchando cómo lloraban las muchachas, mirando el semblante que tenía Edgar, pensaba que tendríamos un trágico final. Caminamos por horas sin llegar a ninguna parte, siempre con el miedo de ser encontrados por aquellas criaturas siniestras. De vez en cuando escuchábamos algunos sonidos, pero no mirábamos a nadie. Si nos seguían esos seres, lo hacían en perfecto silencio, o por arriba de los árboles. Nunca he sabido cómo explicarlo. No podíamos verlos, pero sentíamos que estaban ahí, en algún lugar del espeso bosque. Todavía no entiendo de dónde sacamos las fuerzas para caminar toda la noche, porque yo no recuerdo haberme quedado sin energías como para no seguir. Al contrario, la esperanza de que saliéramos con vida de ahí me impulsaba para continuar. Le dimos gracias a Dios cuando empezó a amanecer, nos regresó la tranquilidad, y hasta entonces pudimos platicar un poco de lo sucedido. Las muchachas habían estado conmigo, por lo tanto, habíamos vivido algo similar. Solo faltaba la versión de Edgar, el por qué se había alejado de nosotros sin decir nada. Como si fuera una de sus muchas historias, comenzó diciendo que no le importaba si le creyéramos o no. Respiró hondo, luego nos dijo que estaba parado justo detrás de nosotros, antes de entrar a la casa de campaña. Sintió que alguien lo jaló hasta tumbarlo. Fue tan sorpresivo que no reaccionó al momento. No tuvo tiempo de ver quién lo había atacado porque lo agarraron de uno de sus pies y lo comenzaron a arrastrar por el bosque. Edgar dejó de hablar un momento, casi le temblaba la voz. Nada más de escucharlo no había duda, sabía que decía la verdad. Visiblemente asustado, nos narró el terror que sintió al descubrir quién se lo estaba llevando. Según nos contó, era una bestia enorme que se confundía con la noche, como si por momentos se volviera invisible. Las pocas veces que lo pudo ver se espantó, porque al parecer ese animal era un perro que caminaba en dos patas. Lo arrastraba mientras gruñía. Cuando estuvo consciente de lo que le estaba pasando y lo que le podía suceder, gritó con todas sus fuerzas. No supo por qué esa criatura lo soltó, pero al sentirse libre, corrió despavorido a esconderse entre los árboles, ayudado también por la densa niebla. Recargado en un gran tronco, escuchaba cómo ese animal lo buscaba olfateando el ambiente, asegurando que no era solo uno, había por lo menos otro más. Fue entonces cuando lo encontramos. Todavía caminamos por largas horas hasta que llegamos de vuelta al campamento. Encontramos todo destrozado, confirmando así que lo que habíamos visto no era producto de nuestra imaginación. No había tiempo de investigar, además de nada nos serviría recoger lo que había quedado de nuestras cosas. Agarramos unas botellas de agua y caminamos de nueva cuenta buscando la salida. Para nada fue fácil. Fuimos por diferentes senderos, rezando para que no nos agarrara la noche de nuevo. Empezaba a anochecer el domingo cuando encontramos la carretera. Caminamos desorientados hasta que alguien nos ayudó. De vuelta a casa les conté mi experiencia, pero al parecer es tan increíble que nadie me creyó del todo. No solo en mi casa, ninguno de mis amigos lo tomó como verdadero. Les es más fácil decir que tal vez fueron solo animales del bosque, quizá osos, o nuestra imaginación nos jugó una mala pasada alimentada por las historias que inventaba Edgar. Un animal diferente. Me sucedió cuando aún era menor de edad. Si acaso tendría 11 años. En ese tiempo estaba a punto de salir de la primaria. Me llamó Arturo. A esa edad me encantaba montar en bicicleta a las orillas de los cerros. Tenía permiso de hacerlo solo cerca de casa. Siempre buscaba retos. Caminos nuevos, difíciles de andar, según yo, para ponerme a prueba. Todos los días me iba un poco más lejos. Eso fue lo que me llevó a aventurarme en la sierra que estaba muy cerca de la ciudad donde vivía. Sin el permiso de mis padres, decidí tomar un rumbo desconocido, tratando de mirar quizá otras cosas y así romper la rutina. Recuerdo ese día. Todavía era temprano cuando me monté en mi bicicleta de montaña. En ocasiones paseaba con mis amigos, pero ese día tuve que irme solo, porque a ellos les dio miedo desobedecer a sus padres. Después de pedalear por casi dos horas, llegué hasta donde nunca antes había ido. Aún así, decidí que no era suficiente, porque lo que encontré no era lo que esperaba. Ese día estaba muy despejado, seguramente el sol calentaría después de las 10 de la mañana. Pensé que estaba ideal para seguir un poco más con el paseo por los cerros. Tenía en mente un recorrido de una hora más que me haría pasar por una zona boscosa bastante espesa, y también por donde el terreno era puro peñasco. Mientras iba avanzando, el camino se ponía más bravo. Solo se escuchaban los pájaros y el crujido de las hojas debajo de las ruedas de mi bici. Por primera vez me alegré que nadie me acompañara en ese paseo tan largo. Primero recorrí un sendero por las orillas del bosque. Ahí respiré el aire fresco. Escuché todo tipo de aves así como de otros animales. Sin perder la vista del camino, iba a pasar ese tramo de largo, pero en cierto momento tuve la rara sensación de que alguien me observaba a lo lejos, desde adentro del bosque. Nunca había sentido una mirada como esa. La sentí tan fuerte que volteé esperando ver una persona, pero me extrañé de no ver a nadie. Frené la bicicleta para ver con más detenimiento. Por algunos minutos fijé la mirada entre los árboles sin encontrar nada. Seguí mi camino, pero seguía sintiendo aquello. No miré a nadie, me puse nervioso. Después de un buen rato de pedalear llegué a la zona rocosa. El camino se tornó mucho más difícil todavía. Aparte del ambiente caliente, me comenzó a quitar las energías. Pero no paré. Pedalé más rápido hasta casi agotarme. Cuando el sol ya estaba muy arriba, supe que me había excedido con el tiempo. Seguramente era cerca del mediodía. Me detuve para recuperarme un poco. Miré el horizonte y, no sé por qué, me dio un poco de miedo el estar ahí solo, alejado de todo y de todos, bastante lejos de la gente. Busqué para ambos lados, pero ni siquiera se miraban las últimas casas de la ciudad. Como nunca me llené de pesimismo. Pensaba que algo malo me podría suceder en la desolada sierra y nadie lo sabría, porque andaba sin permiso de mis papás por esos lugares. Y comencé a pedalear despacio de regreso. Como ahora el camino estaba de bajada, la bicicleta por sí sola agarró más velocidad. Tal vez por mi nerviosismo no miré bien. De pronto, la llanta delantera chocó con una roca. La llanta trasera se levantó tanto que volé, para luego caer de frente a la bicicleta de manera aparatosa. Al hacerlo, me raspé los brazos y me golpeé la cabeza. A los pocos segundos me levanté, me sentía aturdido. Escuchaba un zumbido dentro de mis oídos, pero estaba bien. Al checar la bicicleta, para mi mala suerte, el rin delantero se había enchuecado con el golpe y se le había salido todo el aire a la llanta, así no podía seguir en ella. En ese momento era imposible arreglarlo. Lo único que pude hacer fue pegarle a la rueda con una piedra, cuando logré que diera vuelta la llanta sin dificultad. Tomé los manubrios y comencé a caminar por aquel duro sendero. Al cabo de los minutos, supe que tardaría mucho en regresar, pero no iba a dejar mi bicicleta. Caminé un tanto desorientado. Después de algunos minutos más, me comenzaron a doler los golpes. Las raspaduras que tenía en los brazos me ardían. Comencé a renquear de una pierna y a sentir el cansancio. Me sobrepuse a todo eso. Seguí empujando la bicicleta, que ya me empezaba a pesar. No me esperaba que al ir caminando, escuché una voz. Parecía de una persona ya muy grande de edad. Gritaba con desesperación pidiendo ayuda. Después, todo se quedó en silencio. Dejé atrás las rocas y luego de un largo tiempo de andar, llegué a la zona boscosa. Decidí parar un rato para descansar porque, aparte de sentirme adolorido, también estaba algo mareado. Además, me faltaban mucho para llegar a casa. Era un lugar donde se abría el bosque. Al mirar toda aquella sombra, caminé rumbo a los árboles sin soltar mi bicicleta. Conforme me acercaba, me di cuenta que toda esa parte del bosque estaba muy silenciosa. No se escuchaban todas aquellas aves como cuando había pasado más temprano. Me pareció que alguien las había espantado a todas y los árboles estuvieran solos. Me faltarían algunos 10 metros para llegar a la sombra. Fue entonces cuando vi algo. A lo lejos estaba un animal diferente que se movía muy raro. Nunca había visto algo así. No parecía un animal de los que suelen andar por el bosque. Tenía tamaño y forma de un gato enorme, pero se movía como si fuera un humano. Lo miré bien para definir lo que era, pero no le encontraba una forma precisa. Parecía que cambiaba de aspecto porque, a veces, parecía más un perro que otra cosa. Mientras tanto, el extraño animal caminaba entre los árboles, literalmente en dos patas, sin ninguna dificultad. Recogía algo del suelo, luego se lo llevaba a la boca. Al mirarlo a hacer eso, me dio una especie de calambre por todo el cuerpo. Sin saber qué pensar, saqué una cámara instantánea que le había pedido prestada a mi papá, pensando en acercarme un poco más para tomar una foto. Con cada paso que daba, el animal hacía esos movimientos extraños. Al parecer, le temblaba todo el cuerpo. Aún sin verme, la figura parecía darse cuenta de que me acercaba y se alejaba un poco más. Al principio creí que podría ser un cazador, alguien perdido y hasta alguien disfrazado. La extraña figura se detuvo y, por un momento, alcancé a ver sus dimensiones. Parecía como de dos metros, quizá un poco más. Traté de tomarle una foto, pero al enfocarla, ya había desaparecido. Lo más seguro era que se hubiera trepado a un árbol. Lo busqué con la mirada de manera insistente, pero ya no logré verlo. De manera imprudente, me acerqué unos metros más. Hasta donde estaba, podía escuchar que respiraba muy fuerte. Al momento, me di cuenta de mi imprudencia. Me iba a regresar, sabiendo que podría ser muy peligroso quedarme ahí por más tiempo. De pronto, apareció de nuevo. Al parecer había caído de alguna parte. Parado en sus cuatro patas, no se miraba tan grande. Estaba bastante lejos de donde la había visto por primera vez. Al parecer, se había movido rápidamente por entre las ramas de los árboles. Ese animal, o lo que fuera, se levantó en dos patas y empezó a dar grandes zancadas. Me escondí entre unas malezas cuando esa extraña criatura caminó hacia mí. Me tiré en el suelo. Después de unos segundos, pude verlo como a unos ocho metros. Se detuvo y me buscó. Así estuvo hasta que dio la vuelta. Ya cuando estuvo un poco más cerca de mí, pude darme cuenta que no tenía una cola larga. Las patas delanteras eran más grandes que las traseras. Tenía orejas altas y su hocico siempre lo mantenía abierto. No podía creer que existiera una cosa tan espantosa como esa. Mi corazón latía a mil por hora. Tenía miedo. Algo de curiosidad me mantenía ahí tirado, sin moverme. Esa figura se había esfumado, así como si el bosque mismo se la hubiera tragado. Para nada me confié. Desde donde estaba, lo busqué porque pudiera estar escondido entre las ramas o detrás de tanto tronco. Por unos metros me arrastré despacio estirando mi bicicleta. Cuando ya no había más maleza, me levanté lo más lento que pude. Al escuchar una especie de gruñido a lo lejos, supe que era el momento para alejarme de ahí. Di la vuelta y decidido a regresar por donde había venido, tomé el sendero que me llevaría a casa. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, volteando constantemente hacia los árboles, porque cada ruido del bosque me ponía nervioso. Aún no iba ni a la mitad de la zona boscosa, cuando miré que a lo lejos algo estaba parado en medio del camino. Parecía el mismo animal extraño que quería obstruirme el paso. Me detuve para verlo bien. Era un bulto negro que miraba precisamente hacia donde yo estaba. No fue necesario comprobar que lo que veía era cierto. Por instinto sentí que la bicicleta me estorbaba para ponerme a salvo. La dejé caer y empecé a retroceder sin dejar de ver aquella figura. Al darme la vuelta no supe qué hacer, si correr por el sendero o meterme al bosque para esconderme. Así me quedé como congelado por unos segundos. Sin pensarlo más, corrí por el camino. Yo sentía que iba a gran velocidad. No estaba avanzando nada. Todo me parecía que estaba transcurriendo en cámara lenta. No me atrevía a voltear para ver si aquel animal se había quedado o venía detrás de mí. Corrí todo lo que pude, lo que me daban las fuerzas. Cuando llegué a las rocas de nuevo, respiraba con dificultad. Volteé hacia atrás que no venía perseguido por nadie. Luego pensé que había hecho mal porque era tan tarde que seguramente se me haría de noche para regresar. Si caminar en el día me tenía nervioso, caminar entre las penumbras sabiendo que ese animal estaba oculto por ahí. Se volvería una experiencia horrible que no sabía si iba a lograr superarla. Tal vez pasó media hora y yo todavía no sabía lo que iba a hacer. Tardé mucho en decidirme a caminar de regreso. Lo ideal era hacerlo lo más retirado de los árboles para no toparme con esa criatura de nuevo. Salí del sendero y caminé entre el monte. A duras penas podía avanzar. Iba haciendo un esfuerzo mayor. El dolor de los golpes, los nervios y el miedo me estaban torturando. Pero tenía que caminar lo más rápido que pudiera o me ganaría la noche. Aún no había avanzado mucho cuando, de nueva cuenta, escuché la voz del hombre. Hablaba mucho pero lo hacía a gritos. Lo busqué por todas partes sin encontrarlo. A lo lejos, como a unos 200 metros, miré la zona boscosa. Ni siquiera quería voltear para allá, pero tenía que guiarme con ella para saber por dónde iba y no perderme. A pesar de vivir toda mi vida en ese lugar, no sabía lo difícil que era caminar entre el monte durante la noche. Tenía un miedo terrible, pero no podía dejarme vencer. Estaba seguro que, si me detenía, sería peor. Mientras me alejaba del lugar donde había visto aquel animal extraño, el ambiente del monte se tornó aún más denso. El rumbo que había elegido para volver nunca lo había recorrido por lo lejano que estaba de mi casa. Pero en ese momento era mi única opción. Cuando la noche cayó, todo el monte parecía igual, matorrales y más matorrales, como si no avanzara o estuviera dando vueltas en el mismo lugar. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto. Por eso, cada sombra entre los matorrales me parecía sospechosa. Me imaginaba animales saltando frente a mí y manos que salían entre las ramas secas tratando de agarrarme. Pero trataba de ignorar todo eso. Tenía que seguir. Buscaba una señal que me dijera que todo estaba en orden e iba para el lado correcto. Pero esa noche ni siquiera encontraba la luna. De pronto, pisé un sendero en medio del monte. Lo tomé porque ya me sentía muy lastimado. Era la única forma de caminar sin atorarme o rasguñarme. Pero lo hacía casi a ciegas. Supe que me había perdido porque cuando pasó un tiempo considerable, me vi rodeado de grandes árboles. Quise regresar y retomar el camino que llevaba. Todo estaba tan oscuro que me resultaría imposible hacerlo. No tenía noción del tiempo ni de la distancia. No ganaría nada. Del miedo que tenía, quería gritarles a mis papás o a mis amigos. Pero antes de hacerlo, sentí de nuevo aquella mirada. Traté de ignorar lo que sentía. Pero después de unos segundos, comencé a temblar de miedo. Fue entonces cuando, al pasar por un montón de troncos, noté una presencia que hizo que me detuviera en seco. Frente a mí, en medio de los árboles y de toda aquella oscuridad, había una silueta grande. Al principio, me pareció que podría ser un gran tronco caído o una sombra más del bosque que engañaban mi mente. Hice un esfuerzo para distinguir bien lo que era. A medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la forma empezó a definirse y vi que se movía ligeramente. Parecía que respiraba. Corrían de manera angustiante. Con la ayuda de mi miedo, quizá le comencé a dar forma a eso que estaba frente a mí. La silueta tenía la forma de un perro, pero de un tamaño mucho mayor al de cualquier perro que yo hubiera visto en toda mi vida. No creía creer lo que estaba viendo. Pude ver que se encontraba en cuclillas sobre un tronco grueso. Su hocico era de verdad grande. Estaba abierto que hasta parecía que estaba sonriendo de una manera macabra. El pelaje era tan negro que era muy difícil verlo por la poca luz que había. Y su postura era la de un animal a punto de saltar. El miedo me recorrió de pies a cabeza. No tenía saliva para tragar. Quise gritar, pero el grito se quedó en mi garganta. Quería correr, pero algo dentro de mí me decía que eso podría provocar que la criatura me atacara. Así que con la respiración entrecortada me quedé inmóvil observando. Miré a esa criatura durante lo que parecieron horas, pero que seguramente fueron solo unos cuantos segundos. Luego comencé a retroceder lentamente. Mientras lo hacía, me llegaban a la mente las advertencias de mis papás para que no me fuera más lejos de donde ellos me daban permiso. Yo siempre les decía que no pasaba nada. Ahora estaba comprobando que sí pasaba. Era un adolescente, pero comprendía que mi vida estaba en peligro. Daba un paso y me detenía unos segundos. Luego daba el otro. Aquel animal no emitía ningún ruido, ni siquiera hacía el intento por moverse. Pero estaba tan horrendo que el solo hecho de verlo me aterrorizaba. Como si fuera parte de mi imaginación, tan silenciosamente como había aparecido, la silueta comenzó a desvanecerse ante mis ojos, retrocediendo hacia la espesura del bosque hasta que solo quedó la oscuridad y un silencio. Volteé a los lados creyendo que aparecería por otra parte, pero eso no sucedía. Confiando en mi instinto, me regresé por donde había llegado a ese lugar. Si alguna vez iba a ser fuerte, no tenía duda que ese era el momento. Caminé mucho tiempo, ya tenía una sed espantosa. Cuando daba todo por perdido, encontré un camino. Como ya estaba desorientado, tenía la duda si caminara hacia la derecha o a la izquierda. Seguí mi camino con el corazón aún latiendo fuerte. De vez en cuando se escuchaba muy claro que alguien venía detrás de mí moviendo los matorrales, pero volteaba sin mirar a nadie. Caminé sin la seguridad de saber que lo que me venía siguiendo era real o no, pero eso sí, no tenía duda. El miedo que eso me provocaba si era de verdad. Antes de que amaneciera, escuché que me gritaban. Primero dudé que fuera verdad, por las voces que había escuchado antes, hasta que conocí las siluetas a lo lejos. Eran mis papás y algunos amigos los que me habían encontrado. Se me hizo eterno llegar hasta ellos. No me da vergüenza decir que lloré de felicidad. No recuerdo qué tanto me dijeron. Lo único que yo quería en ese momento era llegar a mi casa. Después de contar todo lo que me había sucedido, me llevaron para que me revisara un médico, porque mi papá aseguró que estaba delirando por el fuerte golpe que me di al caer de la bicicleta. Me hicieron unos estudios y regresamos a casa. Me tomé una pastilla antes de acostarme a dormir, pero nada más al cerrar los ojos se me vino a la mente la figura de aquel animal grotesco. Fue tan real que quedé espantado. Lo cerré otra vez y sucedió de nuevo. Cuántas veces lo intenté apareció ese extraño animal como si estuviera esperándome. En ese momento comprendí que no sería tan fácil deshacerme de él. Ni ese día ni el siguiente pude dormir, porque ya no solo veía su imagen al cerrar los ojos. Ya también lo escuchaba gruñir. Nunca regresé a ese lugar. Tal vez fue por miedo, por precaución o por lo que sea. Pero yo estoy seguro que lo que vi no fue producto de mi imaginación. Relato escrito y adaptado por Gato Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!